Pero yo quisiera, ministra María Victoria, que hagamos una actualización de cómo va toda la provisión del servicio de educación en casa y adicionalmente cómo lo vamos a manejar hasta el fin de la emergencia sanitaria, porque hay muchas cosas que se han venido construyendo, entre otras cosas, las alianzas también entre los medios de comunicación, el equipo de RTBC, también emisoras y canales locales que se quieren unir a hacer más efectiva de la distribución de material educativo y también lo que se viene adelantando en la oferta en línea y la participación también del personal docente y de nuestros rectores. Así que le doy la palabra, ministra María Victoria. Gracias, presidente. Un saludo a usted, a todos los compañeros de trabajo y un saludo muy especial a las familias y a los estudiantes que nos siguen, presidente. Es muy recurrente, presidente, que en estos tres días que llevamos desde que se reactivó el calendario escolar, nos pregunten cómo se avanza, por ejemplo, presidente, en regiones sin conectividad o si obviamente todas ya estaban listas el 20 de abril. Y yo tengo aquí, presidente, que decirles a todos que así como cuando el programa iniciaba y dejaba ver que en esta pandemia a todos nosotros se nos han generado distintas formas de expresar los sentimientos, de conectarnos con quienes queremos, eso mismo ha pasado con los maestros, los rectores y los secretarios de educación. Y voy a mencionar unos ejemplos, presidente, seguramente me quedo corta, pero semana a semana estaremos contando cómo avanzamos para que ustedes vean cómo en la ruralidad y en lo urbano también encontramos una actuación muy acertada. Por ejemplo, presidente, todo el esfuerzo de Boyacá. Boyacá, usted sabe que es un departamento con mucha atención rural, está trabajando con la emisora local y tiene una campaña muy fuerte de trabajo en familia y de recordar los valores que tiene Boyacá justamente. O si usted mira, por ejemplo, el concurso y ahí se activarán todos los Vallecaucanos del concurso El Que Sabe, Sabe, un esfuerzo muy importante de la gobernación del Valle del Cauca con su plataforma digital. O el esfuerzo grandísimo que está haciendo en este momento Manizales o Funza para lograr la entrega de dispositivos digitales que use nuestra plataforma Aprender Digital. Hay otro trabajo que merece la pena también destacarse que se llama Parchetik y Parchetik es una forma de conectar Caquetá y Cauca con toda la diversidad y todas las premisas de inclusión y sabiendo que en estos días estamos obviamente ajustando al modelo. ¿Cómo no reconocer las teleclases de Antioquia o el modelo de atención socioemocional con el que Medellín viene acompañando a los niños y las niñas? O Itagüí con un material muy dedicado casi que curso a curso por nivel de formación o el trabajo del Bichada, donde están haciendo un esfuerzo tanto la Secretaría de Educación como las comunidades indígenas y claramente el caso de Bogotá, que además cubre un importante número de niños del país. Los quise ir señalando para dejarles ver que con conectividad o sin conectividad estamos redoblando esfuerzos. Cuando hay conectividad está la plataforma digital y el trabajo de los maestros y los directivos. Y cuando estamos hablando de ruralidad, presidente, hablamos de televisión, de radio, de guías y material impreso. Algunos ya llegaron, otros están terminando de llegar a las casas de cada uno de los niños y un trabajo muy fuerte de los maestros, maestras y directivos que usted reconocía y que permiten estar conectados con los padres de familia e ir evaluando el avance. Y esperamos, presidente, la semana entrante tener muy buenas noticias de una gran alianza con todos los canales regionales que muy solidarios y las emisoras comunitarias se van a sumar para llegar sobre todo a lo rural, a donde no tenemos conectividad y tenemos una responsabilidad enorme de acompañar a todos los niños y los jóvenes. Ministra, entonces la vamos a escuchar hablando sobre esta herramienta para desarrollar bilingüismo en el marco del aislamiento preventivo obligatorio y también en el marco de profundizar la educación virtual. Pero también voy a aprovechar para hacerle otra pregunta de una vez. Gracias, hace ya días hablamos acá, también cuando se inició este proceso, que ya prácticamente cumple un mes, que queríamos desarrollar un esquema de padrinazgo para las instituciones de educación superior y ahí usted le habló a los colombianos de ese plan padrín. ¿Por qué no nos cuenta también en este tema cómo hemos avanzado a lo largo de este mes? Bueno, gracias, presidente. Nuevamente acá con todas las familias colombianas, como ven muchas noticias de educación. En concreto, esto es un videojuego, sabemos que los niños y los jóvenes lo disfrutan y podemos aprender, obviamente, jugando, disfrutando y contarles que tendremos herramientas también para los maestros, para poder hacer un seguimiento de cómo avanza el nivel, la proficiencia en el inglés. Y aprovecho también, presidente, así como usted le dio el agradecimiento a la embajada británica, darle al Consejo Británico, quien ha estado detrás del desarrollo de esta herramienta. Y para quienes de los colegios privados, como lo dijo el presidente, se preguntan si también la pueden usar, también la pueden usar y obviamente todos los colegios públicos con el seguimiento de maestros, presidente. Rápidamente es una historia, recorre siete museos, presidente, y cada pista que usted va encontrando le permite afianzar muchas competencias, en este caso en un segundo idioma como el inglés. Y paso al siguiente tema, presidente, que también tiene que ver con uso de tecnología obviamente y es plan padrino. Aquí agradezco muchísimo a 30 universidades que hoy vienen acompañando a más de 90, son 126 en total. Con el liderazgo del viceministerio, del viceministro, se encontró una forma de no solamente tener solidaridad, sino avanzar en las universidades que no tenían todas las capacidades para hacer el tránsito a la virtualidad. Y hoy, presidente, le doy los siguientes ejemplos. Bogotá, Valle y Antioquia, tres entidades territoriales con instituciones a quienes están acompañando a San Andrés, a Bolívar y a Putumayo, sabiendo exactamente qué capacidades tienen y cómo pueden avanzar en planeación de lo digital, en evaluación y en producción de contenidos. Y le menciono otro de los grupos que también es interesante. Estamos hablando de cómo estamos acompañando desde la costa atlántica al sur del país. Y en fin, encuentra usted alianzas que no solamente hablan de trabajo colaborativo, sino en concreto para las familias que nos sirven. Van dándole elementos a cada universidad para poder hacer el tránsito a la virtualidad o la educación a distancia. Presidente, yo terminaría ahí porque creo que hay un video muy bueno que nos permite compartir los detalles. Justamente, además varios rectores nos han pedido que compartamos esta experiencia, porque una vez más en lo que ha sido el aislamiento preventivo obligatorio, el trabajo desde las regiones y el trabajo con las regiones ha sido muy importante. Y este plan padrino en un tiempo récord nos ha mostrado que se pueden intercambiar no solamente lecciones, sino que esas lecciones también se traduzcan en oferta educativa.